Bueno, esto es una experiencia en realidad. En esa obra en particular lo que me parece muy interesante es que queda bastante claro el hecho de que la música no es solo algo que escuchás, aunque aparte obvio si lo es, sino como algo que vivís, como una experiencia, como si estuviera sido de excursión o de viaje. Y en esa obra se siente eso. En realidad en el fondo, o no tan en el fondo, en cualquier obra pasa eso y de hecho está bueno que pase eso y está bueno reconocerlo, porque si lo entendés como un viaje, yo al menos cuando lo empecé a entender como un viaje a las músicas, como lo pude empezar a entenderlas de otra forma, a pensar de otras formas, a analizar de otras formas, a escribir de otras formas y de hecho al componer sí, al tocar creo que también, pero me doy menos cuenta de eso. Pero bueno, colaboran en eso también.